¡Hola! Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta ya es nuestra quinta clase, no lo puedo creer. Vamos a ver compresión y empaquetamiento. Los comandos TAR, GZIP, BZIP y también vamos a ver el manejo de los comandos ZIP y RAR dentro de Linux. No se vayan. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener una fuente de archivos para compresión de datos. Me ha venido a la mente descargar las fuentes del kernel de Linux, después las vamos a necesitar, porque ocupan bastante espacio y son muchísimos archivos, entonces nos puede ayudar a los ejemplos. Entonces aquí vemos el archivo, linux2.6.7.tar.gz. Vemos que mide 43 MB comprimido. Entonces vamos a trabajar un poco con este archivo. Primero vamos a descomprimirlo porque está comprimido en ZIP. Lo descomprimimos con el comando G1ZIP. Y vamos a ver que aumentó de tamaño quedó de 189 MB. Entonces está comprimido con el GZIP y lo descomprimimos con el comando G1ZIP. Ahora lo volvemos a comprimir en G1ZIP para que nos demos la compresión, para que hagamos el ejercicio de la compresión. Y vuelve otra vez a los 43 MB que tenía antes. Lo descomprimimos para poder seguir manejando el ejemplo. Y ahora vamos a utilizar otro comando de compresión que se llama VZIP2. Entonces ahí tenemos nuestro archivo TAR de 189 MB. Utilizamos el comando VZIP2 y el nombre del archivo. Esperamos que comprima. Y ahora vamos a notar que el tamaño que tiene el archivo comprimido con VZIP2 es 10 MB menos que el que es comprimido con VZIP2. Entonces el VZIP2 nos da una mayor cantidad de compresión que el GZIP2. Aquí lo estamos descomprimiendo con el VZIP2, que es el comando para descomprimir el VZIP2. Entonces ahí vemos que ya otra vez tenemos nuestro archivo TAR de 189 MB como lo teníamos antes. Bueno, ¿cómo entonces nosotros empaquetamos en TAR? La palabra TAR viene de TALEARCHIVER, que es el comando en UNITS que se utilizaba y que aún se utiliza para guardar la información en cintas. En las cintas de backup donde se almacena mucha cantidad de información. Entonces ahí es donde se hacen las copias de seguridad, los respaldos para poderlos sacar del sitio y para poder tener un respaldo real en casos de emergencia, incendio, ese tipo de cosas. Entonces el TAR es un comando muy, muy, muy extenso. Cuando estemos en la parte de administración vamos a verlo un poco mejor. Por ahora solo vamos a ver las funciones básicas. Y la primera que vamos a ver es el desempaquetamiento. Tenemos un archivo TAR que estamos usando y con el parámetro X de extract y F de file vamos a ver que nos extrae todos los archivos creándonos un directorio donde están esos archivos. que es el que acabamos de ver, el linux.2.6.7.tar tenía un directorio llamado linux.2.6.7, que es el que creamos al haber desempaquetado el TAR. Primero que todo vemos el tamaño del directorio con el comando do, que nos permite ver el tamaño de los archivos. Con el parámetro menos S, que nos permite globalizar todo el tamaño del directorio que queremos ver. Y el parámetro menos H, que nosotros ya lo hemos visto en otras partes de este curso, como aquí. Ahora que verificamos el tamaño del archivo, entonces vamos a ver un adicional al archivo que ya vimos de extracción, agregándole el parámetro B, que significa verbose, que nos va a mostrar todos los archivos que son desempaquetados a la salida de estándar de la shell. Entonces ahí estamos viendo la salida de los archivos que fueron desempaquetados. Ahora vamos a borrar el archivo TAR para volver a empaquetar el directorio que creamos con los archivos que desempaquetamos del archivo que teníamos como cuenta. Eso lo hacemos con el parámetro C. Entonces colocamos TAR, C, B, F. Ese comando tiene una particularidad. Y es que primero colocamos el archivo de destino, que es el paquete .TAR, y luego le decimos cuál es el origen de los datos. Entonces C es para copiar, para empaquetar, B, para que nos muestre verbose, como vemos ahorita en la extracción, y F, que significa file, o sea que lo haga a un archivo. Ahí vemos la salida estándar por el verbose, para crearnos el paquete. Vamos con ls-l, h, para ver el tamaño, el formato humano. Y nos muestra que nos creó efectivamente nuestro archivo total. Ahora vamos a crear un paquete, pero comprimido con que sí. Entonces para esto tenemos el parámetro Z. Con el parámetro Z y C, B, F, que es de crear el archivo. Entonces vamos a crear el mismo paquete, pero ya de una vez comprimido en QZ. Entonces, corroboramos que efectivamente nos probó el paquete .TAR, .QZ, que está comprimido en ZIP y es un paquete TAR. Ahora vamos a descomprimir ese archivo. Vamos a descomprimir y desempaquetarlo. Recordemos que está empaquetado con TAR y comprimido con ZIP. Entonces para extraerlo es lo mismo que vimos al principio. Lo único diferente es que le agregamos la Z al principio para que el TAR reconozca que es un archivo comprimido en ZIP. Ahí ya están saliendo los archivos que estamos descomprimiendo, como hemos visto en los otros ejemplos. Ahora vamos a utilizar el TAR, pero con el otro algoritmo de compresión, que es el ZIP2. Para esto vamos a utilizar el parámetro J. Es lo mismo CBF para generar la copia y XBF para extraer la copia, pero simplemente le vamos a agregar una J al principio para que reconozca que es el algoritmo de ZIP2. Entonces, ya está funcionando, está haciendo su compresión. Y podemos ver que efectivamente creó nuestro Linux.2.6.7.tar.bz2. Ahora, para desempaquetarlo y descomprimirlo, lo hacemos con JXBF el archivo y efectivamente nos comienza a descomprimir y a desempaquetar nuestro archivo comprimido en ZIP2. Ahora, un parámetro muy importante que tiene el TAR es poder visualizar el contenido, ya que por lo general los archivos hechos con TAR son backups, incluso de un sistema operativo completo. Entonces, es muy útil poder visualizar cuáles son los archivos que tiene el paquete. Esto lo hacemos con el parámetro T. Entonces, con el parámetro T, para visualizar B, para que nos saque al standard output, y F, que indica que es un archivo, nos muestra cuál es el contenido. Inclusive, nosotros podemos redireccionar esa salida, como ya lo hicimos en una clase pasada, la puedes ver aquí, y al redirigir esa salida, podemos colocarla en un archivo, para que no nos la envíe directamente al standard output de la consola, sino que nos la permita manejar en un archivo, el cual nosotros podemos explorar y podemos visualizar ya con más CAL. También lo podemos visualizar con CAL. La visualización también soporta los formatos comprimidos. Entonces, vamos a comprimir nuestro archivo TAR, para hacer un ejemplo. Y ahora, vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando empaquetamos y desempaquetamos un TAR comprimido. Lo que hacemos es que reemplazamos el parámetro para comprimir o descomprimir por T. Ya le indicamos que está en GZIP con el parámetro Z, y él inmediatamente nos comienza a previsualizar el contenido. De igual manera, nos funciona con el BZIP2. Entonces aquí descomprimimos, GZIP comprimimos en BZIP2, y hacemos el mismo comando, pero en vez de anteponer una Z, vamos a anteponer una J, JTBF, y nos permite la visualización del paquete comprimido en BZIP2. Si nosotros tuviéramos un TAPEVACAP, una cinta, entonces podríamos omitir el parámetro F, y solamente utilizar el parámetro C, B, para poder hacer la copia hacia el dispositivo, y X, B, para poder extraer esa copia del dispositivo, de cinta. En este caso sería el LASDEV LASST0, que es el dispositivo de cinta en Linux más común. Bueno, estos son los comandos para empaquetamiento y compresión que vienen nativos en Linux, por tradición, porque vienen en la distribución de GNU, pero dentro del mundo de la computación, es muy útil aprender a manejar dos algoritmos de compresión que son muy, muy, muy usados en otras plataformas, como lo es el ZIP y el RAR. Entonces, una vez instalamos nosotros el ZIP y el RAR en nuestra máquina, la forma de instalar paquetes la vamos a ver después, ya podemos utilizar los comandos. Entonces, para comprimir una carpeta recursivamente, que es lo que hacemos normalmente en otros sistemas operativos, entonces colocamos ZIP-R, que es recursivo, el nombre del paquete que vamos a crear en ZIP y la carpeta que queremos comprimir, inmediatamente nos hace la compresión y nos crea el paquete ZIP, que ahí vemos, linux.2.6.7.zip. Y la compresión no es muy buena, son mejores los algoritmos que vienen en Linux, pero pues nos da mayor compatibilidad a la hora de enviar archivos comprimidos a compañeros que estén en otras plataformas de sistema operativo. Para comprimir un solo archivo, simplemente damos el comando ZIP, el archivo de destino, o sea, cómo va a quedar comprimido, y el archivo de origen, y él inmediatamente nos va a hacer la compresión. Ahí vemos que comprimimos el archivo .tar y nos creó un .zip. Ahora, para descomprimir, simplemente es un ZIP y el archivo .zip, y nos lo va a descomprimir. Aquí nos está preguntando qué es y reemplazar, porque ya existe, pero simplemente es un ZIP y el archivo .zip, y nos descomprimiramos el ZIP. Un parámetro también útil, es el parámetro "-b", que nos permite visualizar el contenido del archivo .zip. Ahora, el otro comando, que es el RAR, es otro algoritmo de compresión, lo podemos utilizar de forma muy sencilla, para copiar un directorio recursivamente, tenemos RAR, A, de agregar, y le colocamos el archivo de destino, como va a quedar, .rar, y el directorio de origen, que queremos comprimir, y automáticamente nos comienza a crear el archivo .rar, que le indicamos, con el contenido del directorio, como podemos comprobar aquí, entonces nos creó, el archivo, linux, .2, .6, .7, .rar, si nosotros queremos comprimir, un archivo en particular, entonces simplemente, hacemos el procedimiento, exacto, como con el directorio, para descomprimir, un archivo RAR, en particular, lo hacemos exactamente, como lo hacemos con la carpeta, no es diferente, como en ZIP, sino que, damos RAR, A, y el archivo, que queremos comprimir, .rar, y el efectivamente, no lo comprime, para descomprimir, no es igual que en ZIP, no podemos dar un RAR, y el archivo, tenemos que dar un RAR, X, para extraer, y el archivo .rar, e inmediatamente, nos comienza a extraer, el archivo, entonces comprobamos, con LS, que, el archivo, quedó extraído, bueno, esto se acabó, ya no es más, por esta clase, recuerden, dar, click, en la manito, si les gustó, y suscribirse, a mi canal, recuerden, que también estoy, en Facebook, como, efox desclasificado, para los que quieran, seguir, las redes sociales, y, no olviden, compartir, compartan, si creen, que esta información, les fue de utilidad, y a quien crean, que les puede ser de utilidad, yo soy, efox desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!